Música Muchas gracias señor gobernador por haber hecho parte del proyecto del cable aéreo una obra tan importante para la comuna de Villa Santana y para Pereira para descongestionar las vías y mejorar la calidad de vida de los otros villasantanos Muchas gracias señor gobernador Los pereiranos lo confirman En Risaralda se ve el cambio con la inversión de 10 mil millones de pesos con los que el gobierno departamental apoya la construcción del proyecto de ciudad Megacable Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora ¡Qué milagro! 12 y 1 Ah, usted lo ha dicho después de las 12 Ah, después de las 12 Señores que tal, un saludo muy especial Aquí estamos con ustedes de gira en DeporteandoTV.com Como siempre al mediodía, después del mediodía cuando nuestro productor nos dé la orden estaremos en directo por el 104 Mundo Visión y además por las plataformas de DeporteandoTV.com Contentos, hay todo por celebrar Las cosas siguen funcionándole bien al Deportivo Pereira Luego de su partido de anoche en un muy digno rival como lo fue el Deporte Esquindío ¿Cómo le va don Raúl? Supremamente bien Hay que anotar que después de la suspensión regresa nuestro productor No, no muy ameno No, él no está muy ameno sobre todo porque todavía Cortuló tiene oportunidad de ser líder de este cuadrangular Sí A no ser de que suceda algo pues que es más difícil que primero ¿Qué? Pues no es difícil que Pereira pierda de visitante y que él gane su partido Que ellos ganen su partido Bueno Exactamente Que Pereira no gane y con eso es suficiente por la diferencia de goles Si ellos ganan No, no Si Pereira no gana ya Cortuló pasaría por el grupo A por la diferencia de goles No, si no gana no Si Pereira empata y ellos pierden pasa Pereira No, escúcheme Escúcheme lo que estoy planteando Si Pereira no gana Cortuló va No Porque si ellos no Si ellos Ah, si Pereira no gana pero empata y ellos pierden No, por eso Si Pereira no gana ellos van No No, no necesariamente Porque si pierde también su partido la diferencia de goles pone a Cortuló Si, si pierde pero si Pereira pierde están empatados en puntos ¿Qué estoy diciendo? Si Pereira no gana Si Pereira no gana pero puede empatar y ellos perder Ah, ok Y el bobitos soy yo Muy bien ¿Cómo es que usted nos trata de bobitos, no? No Nos trata de bobitos Lo único que sé es que no hay todavía ninguna universidad estudiando eso de la bobada para la bobada no hay nada Bueno, entonces obligaciones para que Deportivo Pereira hay varios frentes que tratar acá Si Deportivo Pereira quiere ser el finalista de este segundo torneo Sí Tendrá que ganar y buscar una diferencia de goles superior a tres sobre el deporte sobre Cortuló bueno enfrentando a Tigres para sacarle o recuperar la diferencia que tiene de goles con Cortuló siempre y cuando con Cortuló pierda por la mínima la diferencia No No señor Si Cortuló Cortuló está empatado con Pereira Si Pereira empata y Cortuló pierde pasa Pereira Sí, no, no estoy ¿O es que usted cree que ya Cortuló le ganó al Quindío? No, es que estoy partiendo de la base que los dos equipos ganan Ah, si los dos equipos ganan Si los dos equipos Pereira y Cortuló ganan deberá sacar Pereira una diferencia mayor a tres goles sobre Cortuló para lograr ser líder del Grupo A ¿Cierto? Sí Ahora, si Pereira gana y Cortuló empata o pierde va Pereira Ah, bueno De acuerdo Ahora, si Pereira pierde no hay nada que hacer Sí Ahora, si Pereira gana y Tuluá gana no habrá poder sobre la tierra que le quite al Pereira el ascenso Tendrá que ganar Pereira de visitante frente a Tigre Aunque quedarían quedarían discúlpeme quedarían seis puntos y le voy a explicar por qué Si, yo estoy de acuerdo con usted Son seis puntos le voy a decir por qué Lo que pasa es que vamos a suponer Partamos para que usted haga una explicación con la que yo estoy de acuerdo Partamos de la posición que el equipo que juegue con Pereira la gran final La gran final Sí Pondría a Pereira mínimo segundo de la reclasificación Sí O sea mire si Pereira gana su partido Sí Aunque los otros ganen quedaría el uno a cinco y el otro a seis Sí Ellos se matan entre ellos no le pueden sacar seis puntos Es imposible que le saquen seis puntos los dos Sí porque hay seis puntos Porque no hay sino seis puntos ¿Cierto de sí? Sí, señor Bueno Ahí uno ganó seis y lo sacó lo alcanzó al Pereira Sí Y ese le toca jugar la final con Pereira Correcto El que gane es el campeón y el que pierda va también a la A Va también a la A Los dos van por reclasificación De acuerdo O sea es imposible que dos ganen seis puntos De acuerdo Cuando no hay sino seis Uno de los dos podrá ganar seis Y el uno puede ganar tres y el otro puede ganar dos Digo el uno tres y el otro tres O los dos pueden ganar tres Y que se vayan a punto penal Por eso Y ahí Entonces en ese caso Pereira haría primero la reclasificación Sí Yéndole muy mal lo alcanzaría uno de los dos En la gran final Y en la gran final que también cuenta Sí El que pierda de todas maneras sube porque es segundo de la reclasificación Correcto Y no puede jugar consigo mismo Así estamos Así estamos Así estamos Muy bien Don Raúl Así de sencillo de simple Si Tuluá pierde en Armenia Y Pereira pierde en Bogotá Y puede pasar Sí Va Tuluá Sí Va Tuluá Don Raúl que si es tan amable le quita el vibrador al teléfono Va Tuluá Que si es tan amable le quita el vibrador No, no no es vibrador Ah, ok Ok Es que voy a tener aquí me tiene que poner una mesa de algodón porque es que yo manoteo Sí señor Por favor no manotele Manoteo más que un Señores televidentes por favor discúlpenme En la época mía Manoteo más que un novio en cine Muy bien Muy bien Bueno señor Entonces ya está claro La consigna es ganar en Bogotá Y si no gana en Bogotá tampoco se va se va a perder lo que se va a perder Se la va a poner así Entonces ya sentimos según usted Pues hombre Es más fácil No, venga Se la va a poner fácil ¿Qué? Explíqueme la única oportunidad donde Deportivo Pereira no hacienda La única oportunidad No Sería un terremoto que sepulte a esos muchachos ahí con el estadio Dios no quiere No, pero puede pasar Sí, pero Dios no quiere Hombre Aquí Aquí la gente anda buscando el ¿Cómo? No, no ¿Cómo será la posibilidad de que Pereira no suba? Y los que vienen atrás ¿Cuál es la posibilidad de que nosotros nos arrimemos? Pereira es el primero ¿Estás sobrado? Yo no estoy buscando nada No me ponga dentro de ese grupo que no es el caso mío Yo simplemente por curiosidad pregunto ¿Cuál sería la alternativa para que Pereira no ascendiera? Que se retire Que pierda los partidos por W Que se retire Eso es Que le den el equipo a una persona que no tenga con qué pagar el estadio Dícese según su lectura ¿Quién? No No hay necesidad Los únicos que han perdido por W Bueno Muy bien Un análisis de lo que pasó anoche Raúl ¿Le gustó el equipo? ¿Le pareció que jugó bien su partido frente al Deportes Quindío? Creo por ahí siete opciones Le Le Negaron dos penales clarísimos pero claros Yo vi uno muy claro ¿Cuál fue el otro? El de la patada El del primer tiempo De la patada en el pecho El del primer tiempo Sí Y el del segundo tiempo que fue la patada que le pegaron a Pero fue fuera A Mejía No, no, no La de Mejía La de Mejía que lo cruzaron Y la otra cosa estoy esperando ver ¿Por qué anularon el gol? Por fuera del lugar ¿Había fuera del lugar? ¿El de Molina? ¿El de Molina? Sí ¿De cabeza? ¿Fuera el lugar? Sí, fuera el lugar ¿Está seguro? Sí, señor Ah, bueno Ya repetí la jugada Bueno, está bien Pero los dos penales eran clarísimos Y casi le anulan el gol Se pusieron a mirar ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si este equipo va a ganar? Está habilitada la... Y le voy a contar una cosa Los del Quindío jugaron como si estuvieran jugando la final del Mundial Es un digno rival Por eso... Lo estoy diciendo Expresé el tema Y también quiero decirle una cosa Para los que estábamos nerviosos anoche Para los que estábamos nerviosos anoche también le digo Crearon una sola opción en todo el partido Dos Dos diría yo Bueno, si pasa un mosco por allá Pero ese balón arriba Que empujaron al arquero Y que el árbitro se hizo el bogo Sí Esa fue la única La de Chiqui en el manotazo Y la que usted menciona anteriormente Esa fue la única Claras de gol que tuvo Pereira tuvo Por lo menos siete Bueno, señor Sí, no Buen partido para Deportivo Pereira Buen planteamiento Buen replanteamiento además Porque le tocó reconstruir al profe Cravioto Vamos a una pausa Pero la última le voy a decir de esto Maravillita Sigue diciendo Sigue mostrando que es una maravilla Cada vez El gol del Pereira es de él Sí, pues no le digo O sea, lo convirtió Molina Pero el gol es de él Todo el trabajo de ese muchacho Y hay que decir Cada vez que aparece un jugador de fútbol Se acaban los cuentos de los técnicos De pare y toque Pare y toque Aparece un jugador de fútbol De esos de Potrero Y les dice que el fútbol Tendría que volver a ser lo que fue siempre Ya venimos con ustedes El cambio con la pavimentación de la vía A Japón-Frailes Con una inversión del gobierno departamental Por 6.391 millones de pesos Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora José Zapata Sabe que con Megacable Podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses Para llegar a mi lugar de trabajo Pero cuando termine en el Megacable Solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal Y hasta mensual Para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad Y le dará muchísimas más oportunidades A los pereiranos Alcaldía de Pereira Pereira Capital del Eje Capital del Eje Somos docentes Investigadores Innovadores Vinculados a la sociedad y economía del conocimiento En todos sus campos Creando y participando en redes Y otras formas de interacción Estamos dispuestos a formarte Para que tus ideas Claras y estructuradas Dialoguen con una amplia comunidad Nacional e internacional Universidad Tecnológica de Pereira Un mundo de inagotables experiencias Pro bric taxi Postal es tu vecino Una mano amiga En la industria licorera de Caldas trabajamos en el desarrollo sostenible industrial, eficiencia energética, sello verde, huella hídrica y de carbono, ciclo de vida del producto y cumplimiento de la normatividad. Son los proyectos liderados por la Oficina de Asuntos Corporativos que fundamentan nuestra responsabilidad social empresarial. Bioservicios, servicios que dan vida a sus ambientes. Celebra sus 20 años de trayectoria, brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios, 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B122, teléfono 887-5120. Somos el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales, Infimanizales. Nuestra misión es promover, financiar, asesorar e invertir en proyectos de ciudad. Infimanizales y Alcaldía de Manizales, más oportunidades. Visítanos en nuestras redes sociales y en www.infimanizales.com El Hotel El Coliseo se ubica en el foco comercial, turístico y cultural de la ciudad. Podrás descansar y disfrutar de todo lo que tiene Manizales para ofrecerte. www.hotelelcoliseo.com Informes y Reservas 317-834-9084 Hotel El Coliseo, en Manizales, el Hotel de los Campeones. Trata tu cuerpo de manera natural Dale a tu cuerpo el mejor componente que hay Toma agua, toma vida, disfruta la vida Aguas de Manizales Alcaldía de Manizales, más oportunidades. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Pereira tendrá su partido para el próximo sábado, 7 de la noche, don Raúl, ¿no? Sí. Frente a Tigres. Parece que no vamos a tener la oportunidad de verlo en la televisión. No, no lo van a pasar. Parece que no. Hasta ahora no hay confirmado la señal. Puede que en el transcurso de las próximas horas replantee de Wynn el tema del fixture de lo que va. Porque además se están jugando también los cuadrangulares de la liga. Que a propósito, ayer tuvo dos fechas. La del Deportivo Cali frente al equipo de Santa Fe. Sí. Partido que ganó el Deportivo Cali con un gol de diferencia. De Rosero. Rosero, el central. Su amigo. Que no sabe jugar fútbol, pero cabecea muy bien en el ataque. Sí. Y el equipo tolimense, que ya le vio la cara a los dos grandes de ese país. Nacional lo manejó el partido todo. Y ellos le ganaron. Y Nacional, Nacional. Es que es amigo mío. Es difícil uno hablar de un tipo que uno considera un amigo. De esos partidos, porque vamos a tener unos minutitos para que hablemos de los partidos de la liga. Bueno, lugar sin delanteros. Para poner un poco de ahí. Miremos el concepto que tuvo ayer del partido del profe Cravioto. Y el reto que tendrá para el próximo sábado, pues que no es de vida, muerte, ni mucho menos. Pero sí de una vez consolidar su clasificación. ¿Qué dice el profe Cravioto luego de 1 por 0? El partido de ayer frente al Deportes Quintín. Sí. Siempre apostamos todos al partido, tratar de ganarlo para poder jugar la final. Y también seguir sumando la reclasificación. Yo quería pasar los 79, esos 79 famosos del torneo anterior. Y lo pudimos lograr. Un partido difícil, complicado, clásico. Nosotros veníamos de un golpe duro. Pero lo pudimos sacar, lo pudimos dar vuelta. Así que a pensar que es lo mejor. Tenemos poco tiempo para recuperar. Son jugadores grandes. Pero bueno, vamos a intentarlo. Pregunta Julián Santa para la Cariñoso. Gracias. Profesor Buenas noches. En el momento más complicado del partido, llega el gol del Pereira. Un gol que le da una victoria muy importante. Y que lo deja a 90 de volver a la primera. Sí. Pero sigue siendo todo difícil. Duro. A un rival difícil como Tigre, en Bogotá, con la altura. Otro rival más. Así que trataremos de hacer nuestro partido. Tratar de ganar. Lo que nos queda siempre. Siempre hay que ganar. Es la obligación. Ojalá podamos jugar mejor. Hoy un poquito de ansiedad. Sí. Estábamos muy ansiosos. Y queríamos hacer el gol de cualquier manera. Y a veces, de cualquier manera, no es la forma. Sí. Intentamos más por adentro. Porque teníamos jugadores para jugar por adentro. Fregunta, Frega, en Tancarito, para Radio Reloj. Profesor, muy buenas noches. Definitivamente, cada partido se tiene que plantear de una manera diferente. Pero hoy, por ejemplo, que ha demostrado que Dio Ángel Ramírez es un jugador que le da una muy buena movilidad al equipo ofensivamente. Y también, por supuesto, genera oportunidades de gol. ¿Qué hacer por este para el último partido? Sí, es un tema. Es un chico que viene trabajando en inferiores, en la sub-20, con poco trabajo. Entonces, lo tenemos que ir cuidando. Estos partidos, el del otro día de Cortulua, era bravo para jugar. El partido de hoy era bravo para jugar. Pero tiene mucha personalidad. Se la arregla. El físico también es chiquitito. Demasiado, bueno. Por eso digo que está ahí para cuidarlo. Veremos. Si lo necesitamos, que juegue de entrada, jugará. Pensaremos lo mejor. Siempre en positivo. Hoy, Tavera también tuvo que salir Tavera. Es increíble. Pero bueno, me tocó. La verdad que me dolió mucho sacarlo porque necesitaba un volante más de creación. ¿Lo entendió? Y bien, porque el grupo suma y eso es importante. Pregunta Luis Alberto Bedoya para Marino Sánchez. Prove, buenas noches y felicitaciones por el grupo, que es un paso más. Que se da a la fiesta que se puso. El funcionamiento del equipo hoy se vio muy bueno con la incorporación de Dovante. Desde vamos. ¿Importante esto y continuar con el mismo equipo para enfrentar a ti que se mueva? Vamos a ver. Vamos a evaluarlo. Vamos a ver cómo terminan, cómo se recuperan. No es fácil. Los dolores y los golpes empiezan a aparecer a las 24 y a las 48 horas. Tenemos 72 para jugar. Así que veremos. Veremos. El que esté mejor seguramente va a jugar. Siempre ya sabemos más o menos quiénes se mueven mejor en la altura que otros. Pero bueno, es un partido que tenemos que... Si hay altura, no hay altura, no importa. Tenemos que tratar de ganarlo. Si, tratar de ganarlo es la consigna. Ahora, jugadores grandes en altura, nosotros tenemos uno, que es Molina. Pero él viene de jugar precisamente en altura. Recordemos que él formó parte precisamente de Tigres, ¿no? Y en Pasto jugó. Y en Pasto además. En Pasto y en Bogotá. Sí. Viene de altura, ¿no? Sí, no. Es una cosa rara. Que los costeños se adaptan a Bogotá. Además, después que se adaptan a la altura, no quieren salir de ahí. Sí, es cierto. Es raro. Es cierto, eso es cierto. Ahora, digamos que jugadores de bancada más pequeña, de motor más chiquito. Sí. Caso Ramírez, caso Mejía. Uno pretendería que la altura los afectara menos porque es una reacción más rápida. Es decir, el cardio funciona más en la reacción que en el fondo. Es que eso es muy complicado lo de la altura, aunque la gente diga que no. Uno cree que eso es... Dicen que eso... Eso es cuento, eso no es ningún cuento. A veces, por ejemplo, los argentinos le ponen más de lo que es. Porque ellos llegan muertos de miedo y usted sabe que lo que maneja el cuerpo es el coco. Sí. Entonces, cuando uno dice, ¡ay, pero la altura! Pero sí hay gente, por ejemplo, aquí Pereira en la época de Quintabana y que tenía el equipo ese de puro muchacho. Sí. Daladier Ceballos, iba a Bogotá y había que... no podía jugar. Se enfermaba. Sí. Se enfermaba. O sea, hay jugadores, hay organismos que frente a la altura tienen muchos inconvenientes. Bueno, señores, y la altura no es que haya sido, sobre todo la capital de la República, muy complaciente con Deportivo Pereira. No ha tocado duro ya. No ha tocado duro. Ya venimos con ustedes. Quiero dar mis más sinceros agradecimientos al doctor Cicifredo Salazar por esta gestión, por esta pavimentada que viene del Japón a Frailes. Nos va a beneficiar mucho el tráfico vehicular, también nos va a ayudar mucho para el comercio. En nombre de la Comunados y de Frailes, mil gracias, un Dios le pague, Dios lo bendiga, doctor. Los dos quebradenses lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con la pavimentación de la vía a Japón-Frailes, con una inversión del gobierno departamental por 6,391 millones de pesos. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. En la industria licorera de Caldas trabajamos en el desarrollo sostenible industrial, eficiencia energética, sello verde, huella hídrica y de carbono, ciclo de vida del producto y cumplimiento de la normatividad. Son los proyectos liderados por la Oficina de Asuntos Corporativos que fundamentan nuestra responsabilidad social empresarial. Bioservicios, servicios que dan vida a sus ambientes, celebra sus 20 años de trayectoria, brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios, 20 años dando vida a sus ambientes. Somos el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales, InfiManizales. Nuestra misión es promover, financiar, asesorar e invertir en proyectos de ciudad. InfiManizales y Alcaldía de Manizales, más oportunidades. Visítanos en nuestras redes sociales y en www.intimanizales.com El Hotel El Coliseo se ubica en el foco comercial, turístico y cultural de la ciudad. Podrás descansar y disfrutar de todo lo que tiene Manizales para ofrecerte. www.hotelelcoliseo.com Informes y Reservas 317-834-9084 Hotel El Coliseo, en Manizales, el Hotel de los Campeones. Trata tu cuerpo de manera natural Dale a tu cuerpo el mejor componente que hay Toma agua, toma vida Disfruta la vida Aguas de Manizales Alcaldía de Manizales, más oportunidades José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Te lo voy a mostrar matemáticamente. A ver, ¿cómo es matemáticamente? Matemáticamente se lo voy a explicar. Es imposible. La gente sepa que lo que pasa es que... Vea, hombre, si quiere armemos el baile ya. Te lo voy a explicar así. Pereira pierde el domingo. Sí, señor. Ganan Chico y Cortulvá. El uno está a cinco y el otro está a seis. Quedarían. Quedarían. El uno a tres y el otro a dos. Pereira quedó afuera. Eso está. Van a jugar ellos. Eso. Póngale cuidado. Vamos a suponer así que el uno gana un partido y el otro otro. Entonces, eso es. Quedarían en la reclasificación. Uno empatado con Pereira. Uno de los dos sube. Uno de los dos sube. El uno empatado con Pereira, pero Pereira le lleva como diez goles de ventaja. En diferencia de gol. ¿Por qué diferencia? Esperen un momentico. Ahí Pereira sigue siendo primero. Sí. O segundo. Primero. O segundo. El que pasó, no, es primero. No puede ser segundo porque a no ser que el uno haga seis puntos. Bueno, hace seis puntos. Y queda de primero y Pereira a tres puntos. Esperen un momentico. El que está a dos, es el más cerquita. Por eso, el que está a dos. Estoy diciendo, bueno, llegó ya, ese subió. El otro se quedó por debajo del Pereira. Por debajo del Pereira. Ahora van a la gran final. El que se le pasó a Pereira y Pereira. Pereira pierde, pero todavía sigue siendo el que tiene mayor cantidad de puntos. Y no necesita sumar más. Estoy diciendo que pierde todo. Llega la gran final. Le ganaron aquí, le ganaron allá. ¿Quién es el primero en reclasificación aparte del campeón? Si es Cortula, Cortula. No, Tula se quedó. O Chico, uno de los dos se tiene que quedar. Ahí está. No necesita. Lo que le estoy diciendo es que no necesita. Le estoy haciendo cuentas de puntos. Ya entendí. ¿Entendió? Sí, entendí. ¿Entendió? Sí, se entiende. Si hay uno, póngale cuidado, los dos ganan. El uno queda a dos y el otro a tres. Pero uno de los dos se tiene que quedar. Porque no pasan los dos a la gran final. ¿Sí o no? Sí. Entonces, el que está empatado con Pereira le gana los dos partidos. ¿Y quién es el segundo en reclasificación? Pereira. Entonces, ¿quién sube? Sí, está de acuerdo. Muy bien. Pierda todos los partidos de aquí para Deportivo Pereira. Se lo digo. Se lo digo. No digo oficialmente porque yo no soy de ese negocio de la Di Mayor. Yo le digo, es imposible que Pereira no ascienda y ponga los puntajes como quiera. Si el uno gana los seis, si el otro gana tres y el otro tres, que es la más fácil que podría ser. Podría ser. Y Pereira queda de segundo en reclasificación. Juega la gran final y pierde los dos partidos. ¿Quién sube? El campeón y el que viene ahí detrás en reclasificación. ¿Quién es el que viene detrás? Deportivo Pereira por un punto. Bueno, señor. Imposible. Ahora si nos puede dar nuestro patrocinador, por favor. Ah, ¿ya se acabó esto tan bueno? Sí, señor. Bueno. Primo de todo. Llegó al final el show de Raúl. Como yo quiero tanto esta ciudad, yo quiero tanto equipo. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Lo amo porque es mi ciudad. Quiero primero darle gracias a Dios que le he pedido, señor. Necesitamos subirse a una ciudad que necesita cosas buenas. Espero que el alcalde que elegimos salga bueno. Señor, necesito cosas buenas para la ciudad. Te agradezco mucho la alegría de que Pereira ya está en la A. Don Raúl, muchas gracias. Nosotros nos veremos el próximo día en tejirandeporteandotv.com. Muy agradecida con el señor gobernador por vernos dado esta vía que necesitábamos con mucha urgencia, desde Barro Blanco hasta Puente Escondido. Nos va a ayudar mucho en muchos temas. Y el cambio que ha dado, muchas gracias, señor gobernador, por tener en cuenta la Comuna 8. Los dos quebradenses lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con la pavimentación de la vía Los Molinos-Barro Blanco, con una inversión del gobierno departamental por 4.473 millones de pesos. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. ¡Suscríbete al canal!